Hace algunas horas, o más bien un par de horas exactamente, aparecieron algunas imágenes publicadas por Kamisama Explorer de Dragon Ball. Estas son filtradas del capítulo de mañana, las típicas de cada viernes. Podemos apreciar primeramente a un Vegeta bastante golpeado cargando su Final Flash, haciendo todo lo posible, pero sabemos gracias a la sinopsis que no será suficiente. Este Vegeta a pesar de que lo da todo, pues podemos ver después de unos momentos que cae rendido dentro de la plataforma. No sabemos si únicamente caiga y ya no puede hacer nada, y por eso el título se llama Vegeta cae. Pero hemos visto que no siempre caer es salir de la plataforma, puesto que varios han caído a merced de sus oponentes, y simplemente caen derrotados dentro de la plataforma. Esto podría significar que Vegeta continúa ahí, igual que Freezer tirado, y ganen por número de participantes, quizá puede ser. La siguiente imagen, podemos apreciar que es Jiren contra Goku, y un Goku que ya ha despertado el Ultra Instinto nuevamente. Podemos apreciar que este también realiza un ataque en contra de Jiren en el estómago, y parece ser que el golpe sí que lo sentirá Jiren, o al menos Goku se ve bastante confiado en el golpe que le ha dado. Pero venga, que sabemos que Jiren no se dará por vencido, y será seguramente después de algún ataque bastante fuerte que Goku romperá la camisa. O quizá Dragon Ball Heroes nos mintió en todo momento y nunca rompan esa camisa. Quizá hasta el final se le rompa la camisa, ¿qué es lo que ocurrirá? Tú puedes opinar libremente en la caja de comentarios de qué es lo que veremos el día de mañana en Dragon Ball Super. Pero además de todo, te hago esta pregunta, ¿realmente crees que si Goku llega a ganarle a Jiren, sea realmente justo? Es decir, hemos visto que Jiren es extremadamente e increíblemente poderoso. Y que Goku, recién entrado al torneo, no era ni una parte de lo poderoso que se muestra Jiren. Entonces, ¿qué tan justo es que por un power-up tan raro, y que parece elevar su poder miles de veces, para que pueda enfrentar a Jiren después de todo el daño que está recibido? ¿Qué tan justo es que este venciera a Jiren de esta forma? Realmente espero que den una forma, una victoria que sea diferente. La posibilidad de que gane Jiren y este mismo regrese a los universos, renunciando a su deseo. O quizá, que ganen por mayoría de participantes, pero realmente, no me gustaría tanto ver que Goku superase a Jiren tan de la nada. Tú dime, ¿qué opinas en la caja de comentarios? Así que bueno, espero te haya gustado. Si es así, no olvides déjanos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás, y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball. Así como variedad más. También puedes pasar el canal secundario dedicado a los gameplays, en el cual hacemos directo casi diario. Y espero hayas disfrutado de todo. Igualmente el canal de Twitch estará en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño. De Goku Ultra Instinto, perfecto, poderosísimo. Que no se cansa jamás en la vida, y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.